. 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 Ya salió, está en el centro, en el 400. ¿Rosamundés? Sí. ¿Qué tal? Vamos a ver, lo del gringo. ¿Correcta o no? No, no, no. Claro. Entendos, a ver. Hay uno de los platos del puente. Álvaro, ya. Álvaro. 1.11 con 12. Muy fácil, ¿ah? Gracias. Mucho. Mucho. Ese. Ya, ya. Cuatro, cuatro. Un, dos, cuatro. Hay uno que está con un pan. Ya, lo sigo, lo sigo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Un, dos, tres. Esta es la última. Esta es la última. 1.17 con 12.3. Esta pareja. Esta pareja.